Hola, buenos días. Este es un primer vídeo en el que voy a hablar de movimientos en el plano. Lo primero de lo que os quiero hablar es de los vectores, los vectores libres, que los vamos a utilizar como características de, por ejemplo, una traslación, que es uno de los movimientos de los que vamos a hablar. Una traslación de un objeto, de una figura, en una dirección y en un sentido, y a lo largo de una cierta longitud, como veremos a continuación. Pero antes, repito, vamos a hablar de los vectores, porque es un elemento esencial para describir las traslaciones. Luego hablaremos de los giros y de las reflexiones, de las simetrías con respecto de una recta, como los elementos básicos de los movimientos en el plano. Un movimiento en el plano, por cierto, que no lo he dicho, como es una traslación, o un giro, o una simetría, es una operación que hacemos a un objeto, a una figura, de tal forma que no alteramos su forma y tampoco alteramos su tamaño. El hecho de no alterar su tamaño, pues es la razón por la que a veces también se habla de isometrías, es decir, transformaciones que no alteran la distancia entre un punto y otro de un objeto y tampoco la forma, por supuesto. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de los vectores. Ya sabéis que en el plano, cuando tenemos un plano con un sistema de referencia, un sistema de referencia está formado por unos ejes, unos ejes de coordenadas, no tienen por qué ser perpendiculares, pero nosotros vamos a trabajar con sistemas de ejes perpendiculares, también llamados sistemas cartesianos. Pues bien, no le podemos llamar eje de las x, otro eje de las y, como ya sabéis, cada división define la cuadrícula que tenéis ahí en el fondo, entonces, por ejemplo, esta es la primera división, segunda división del eje, tercera, cuarta, primera positiva del eje de las y, tercera, cuarta. Hacia la izquierda tenemos los números negativos y hacia abajo tenemos los números también negativos, pero referidos al eje de las y. Pues bien, si tenemos un punto tal como este, este punto A, pues tiene coordenadas referidas a este sistema de coordenadas cartesiano, que son abcisa igual a 2 y ordenada igual también a 2 en este caso. Si ponemos otro punto B, en este punto, si vamos contando los espaciados, tenemos 5, 6, 7, 8, 9 y 9, a ver, 1, 5, 6, 7, 8 y 9, pues abcisa igual a 9 y ordenada igual a 1, 2, 3, 4 y ordenada igual a 4. Bueno, por dos puntos que tenemos aquí puestos en este sistema de coordenadas, con su abcisa y su ordenada en cada uno, podemos trazar un segmento, podemos hablar del segmento que tiene por extremos A y B. Este segmento le podemos llamar S, por ejemplo, S. Bien, esto es un segmento, ya sabéis, lo sabéis desde hace tiempo, pero ahora vamos a introducir una novedad. El concepto de vector es un segmento orientado, en el sentido de que tomamos un origen y un extremo, y eso lo indicamos poniendo una flecha en uno de los dos extremos del segmento, apuntando de A a B, o de B a A, por ejemplo, podemos hablar del vector AB, que va de A a B, origen en A y extremo en B, o bien del vector que va de B a A. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente poner la flecha apuntando en el otro sentido, en este sentido, este es el vector BA. Bueno, dicho esto, vamos a hablar también ahora de los vectores que son equivalentes en dirección, sentido y longitud. A la longitud de un vector avanzo, ya que le vamos a llamar módulo. Módulo de un vector es la longitud entre el origen y el extremo. Más adelante lo iremos viendo. Estas son las características de un vector. Pero cuando ahora estamos hablando de vectores equivalentes, queremos decir que un vector tal como BA, por ejemplo, el vector BA, vamos a quitar, por cierto, la letra S que se refería a un segmento, no a un vector, pues este vector, fijémonos que lo podemos poner en otra ubicación del plano, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y hacia arriba tenemos dos divisiones. Bien, pues este vector que estoy dibujando en color verde, vamos a llamar, por cierto, al vector de BA, le vamos a llamar U, es decir, podemos llamar U a una letra con una flechita encima, es lo mismo que decir el vector que va de B a A. Vale, pues si utilizamos, si dibujamos este otro vector desplazado paralelamente a sí mismo, fijaros que estamos desplazándolo paralelamente a sí mismo, de manera que las rectas que soportan los dos vectores, que se llaman rectas de soporte, sean paralelas, que tengan el mismo sentido y la misma longitud, es decir, la distancia que tenemos entre este punto, el origen y el extremo, es la misma que la que tenemos en el otro vector de color azul, estos dos vectores, pintémoslo de color verde, estos dos vectores decimos que son equivalentes, este vector y este otro son equivalentes, ¿por qué? porque tienen la misma dirección, es decir, las rectas que lo soportan tienen la misma dirección en el plano, tienen el mismo sentido, la flecha está en el mismo lado de los segmentos, por decir lado de alguna manera, y la misma longitud, la distancia entre el extremo y el origen de cada uno de los dos vectores, es la misma. Entonces cuando pasa eso decimos que los vectores son equivalentes en dirección, sentido y longitud, y a estos vectores les vamos a llamar vectores libres en el plano, o equipolentes también, vectores libres, la palabra el epíteto libre se refiere a que podemos desplazarlos, y paralelamente a sí mismo, sin cambiar ni su longitud ni el sentido, como vengo diciendo, y ubicarlos en el lugar que queramos del plano, vectores libres o equipolentes, equipolentes, pues bien, utilizaremos estos vectores, vamos a utilizar estos vectores que llamamos libres, en lo que a continuación voy a explicaros, voy a pasar a la pizarra, una página más de pizarra, con los vectores libres tenemos una ventaja muy importante, vamos a pensar que este es el vector u, y este otro es el vector u', y este otro es el vector u', ahí podemos poner el vector donde queramos, perdón, que aquí me he equivocado, al dibujar el vector, lo vuelvo a hacer, me he equivocado al ponerlo aquí, esto va hasta aquí, así, este es el u', 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y yo lo hacía arriba, muy bien, estos tres vectores, y podríamos dibujar infinitos más, son equivalentes, vectores equivalentes, son vectores equivalentes, en dirección, sentido y módulo, y en longitud, es un ejemplo, fijaros que, el hecho de que sean equivalentes, se caracteriza también de una manera numérica, porque, el número de divisiones que hay en la dirección horizontal, del origen al extremo, es 4, y el número de divisiones que hay en el sentido vertical, del origen al extremo, también es 4, es 4, y esto es 1, el número de segmentos que tenemos que recorrer, del origen al extremo del vector, para ir a alcanzar la flecha que está en el otro, en un lado, es 1, si vamos, decimos más 1, porque vamos en el sentido positivo de la dirección vertical, y decimos que es más 4, porque vamos en el sentido positivo de la dirección horizontal, entonces podemos hablar de que, hablar de U, de esta manera, como igual a, un par de números, que se llaman coordenadas de un vector, coordenadas, de vector, no de punto, sino de vector, que son respectivamente, 4, es la coordenada horizontal, y 1, es la coordenada vertical, o segunda coordenada, fijémonos que en los otros vectores pasa lo mismo, de aquí a aquí hay más 4, y de eso bajo la vertical del extremo, este lo he dibujado mal, lo vuelvo a dibujar, así, así, fijémonos que hay 4 divisiones en la dirección horizontal, y una división en el sentido vertical, es decir, 1, más 1, y más 4, y más 4, se lo hago así con la flechita, para que entendáis bien qué es lo que quiero decir, comprende una división en el sentido vertical, el otro también, y 4 divisiones en el sentido horizontal, en cualquier caso, primero se pone la coordenada, la primera coordenada, o coordenada horizontal, y segunda coordenada, o coordenada vertical, todos estos vectores, tienen esta misma característica, y se llama coordenadas de vector, esto no ocurre, con los vectores fijos, los que no son equivalentes, en dirección, longitud y sentido, por el hecho, de que su ubicación en el plano, también tiene importancia, por ejemplo, si aquí pusiésemos, bueno, no lo sé, si la ubicación, de alguna manera, tuviese importancia, por la razón que fuese, pues estos dos, estos tres vectores, no podríamos decir, que son equivalentes, ¿de acuerdo? teniendo en cuenta, estas características intrínsecas, que tiene el vector, sus dos coordenadas, y teniendo en cuenta, que de ahora en adelante, vamos a hablar de, equivalencia de vectores, en ese sentido, que son vectores libres, que los podemos poner, donde queramos, en el plano, pues, los vamos a caracterizar, todos ellos, por sus coordenadas, de vector, es decir, lo vuelvo a escribir, el vector u prima, también tiene las mismas, coordenadas de vector, y el vector u doble prima, también, igual, iguales, números, en las coordenadas, de vector, 4, 1, todos ellos, por tanto, son equivalentes, ¿vale? Bien, vamos a, en los próximos vídeos, os voy a, os voy a hablar, de las operaciones, que podemos hacer, con vectores, con vectores libres, ya voy a avanzar, un poco ahora, cuáles son estas operaciones, estas operaciones, básicas, con vectores, son la suma, suma de vectores, la multiplicación, de un vector, por un, por un número, por un número, que al que llamaremos, para distinguirlo, de los vectores, por un escalar, escalares, escalares, son todas, 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 todas las magnitudes, que no son vectores, las magnitudes vectoriales, dependen de la dirección, del sentido, y de la longitud, y, en cambio, las magnitudes escalares, solo dependen, de su magnitud, por ejemplo, la temperatura, no depende, de la dirección, ni del sentido, en que pongamos un termómetro, sea como sea, que pongamos el termómetro, nos va a marcar, la misma temperatura, no depende de eso, en cambio, una velocidad, sí que depende, sobre, la dirección, en la que, enviemos un móvil, y, también, depende, de, la, la intensidad, de, de esa velocidad, por llamarlo, de alguna manera, es decir, de la celeridad, es decir, de la longitud del vector, cuanto mayor sea la longitud de un vector, que indica la velocidad, pues, mayor será, esa celeridad, ¿no? Es una representación, que, puramente vectorial, lo mismo con las fuerzas, también son magnitudes vectoriales, es decir, esto, en física, seguro que, lo habéis estudiado también, y ahora lo estaréis recordando, no vamos a entrar en eso, sino que, solo quiero hablaros, de las operaciones matemáticas, básicas, que podemos hacer, con vectores libres, la suma de vectores, la suma de dos vectores, la multiplicación, de un vector, por un número, y, básicamente, ya está, no hablaremos, de ninguna otra operación más, solo hablamos, de las operaciones, básicas, ¿de acuerdo? hablaremos, de las operaciones, básicas, hay otras operaciones, con vectores, de las que no hablaremos, esas son las que nos interesan, para reflejar, el movimiento de traslación, de una figura, en el plano, de una figura, en el plano, en el plano geométrico, en el plano, que ya llamaremos, a partir de ahora, plano vectorial, bueno, pues, hasta la próxima.